Continuar dignificando a los salvadoreños es el propósito del gobierno del presidente Nayib Bukele, que ha iniciado la construcción de 250 viviendas que beneficiarán a diferentes comunidades de San Salvador. Contar con una vivienda digna es un derecho humano. Es por ello que el gobierno del presidente Nayib Bukele busca cumplir con esta norma, dando inicio al proyecto que consta de 30 apartamentos para familias de la comunidad Los Cocodrilos en San Salvador, quienes agradecen esta iniciativa. Como comunidad El Cocodrilo y las comunidades aledañas, pues doy las gracias desde ya y que esto sea un sueño realizado para todos nosotros. La ministra de Vivienda, junto con el director de Tejido Social y el viceministro de Gobernación, participaron de esta actividad que da inicio al sueño de los habitantes de la comunidad Los Cocodrilos, sector de las Iberias Unidas. La ministra Michelle Sol destaca el trabajo del gobierno. Yo los felicito y se merecen un lugar digno donde vivir. Y en nombre del presidente Bukele y de todo su gobierno les decimos que estamos trabajando por eso. El gobierno salvadoreño busca brindar seguridad a decenas de familias en condición vulnerable. Creo que no hay nada más bonito que sentirse seguro en un hogar. Y aquí ustedes van a tener esa certeza. No importando la lluvia o los desastres naturales, van a tener un lugar cómodo donde van a poder resguardarse y pues vivir el resto de sus días. Este proyecto contará con tres condominios de tres niveles y tendrá una inversión que supera los 6.8 millones de dólares. Elizabeth Díaz, Noticiero El Salvador. ¡Gracias!